Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Gracias por meterse, gracias por estar puntual, les agradece un montón. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a trabajar es, primero, un pequeño repaso del Zoom anterior, que terminó con esta idea del formulario y haciendo preguntas. La verdad que recibimos un montón de respuestas, casi 60. 60 respuestas, es un montón. Así que la idea que teníamos era tomar algunas respuestas, no digo interesantes, sino tal vez para comentarlas, porque la mayoría respondió exactamente lo mismo, es real que sucede eso. Pero me pareció bien que vas a tomar algunas. Bueno, como verán, este era el formulario, estas son las respuestas. Yo había aclarado que eran respuestas anónimas, entonces no es que podamos saber quién dijo quién sí, quién dijo qué no, nada, si no son todas anónimas. Pero de las 59 respuestas, 57, o sea, sé que hay dos personas que respondieron acá, estaban todos de acuerdo de que la EISI es un contenido para trabajar en las escuelas. O sea, eso está buenísimo, porque primero que nos da un puntapié para poder realmente desarrollarlo. Y también nos hubiera interesado tal vez un no, porque justamente también está bueno ver qué sucede con ese no, cuáles son las dudas que generan para que una persona piense que no se tiene que trabajar. Hubiera estado buena también, pero casi del 100% estaba de acuerdo con que se trabaje. Después, ¿de dónde obtuviste información sobre salud sexual y reproductiva? Hubo un montón de respuestas, como verán, la mayoría suelen ser esto de la familia o la escuela. Y ven, ahí en mi casa, mi familia siempre me habla, no me acuerdo bien, preguntando y investigando, redes sociales, colegio y mi mamá, me informé sola, o sea, hay un montón. Bueno, yo quería tomar creo una específica, acá hubo muchas respuestas muy interesantes de cuándo necesitas información sobre EISI, de dónde la buscás. Yo quería agarrar dos, que las puse acá, a ver dónde están, acá. Primero esta, ¿ustedes están viendo el Google Docs acá? Sí. Sí. Bueno, esta respuesta me llamó mucho la atención, que creo que en realidad es la respuesta más confiable de esto, que es justamente ir a la ginecóloga, ir a un urólogo o un andrólogo. Me pareció muy importante esta aclaración que hizo este estudiante o esta estudiante, porque yo quiero preguntar a los varones si alguna vez fueron al urólogo o al andrólogo. Yo quiero preguntar a quién es un andrólogo, o las chicas no sabemos. Bien, el urólogo es justamente el que se especializa en todo lo relacionado con el... Con el sistema urinario, sí, ese sí, pero ¿y el otro? ¿Y el otro alguien sabe? ¿Alguien se escuchó hablar del andrólogo? Yo no lo escuché. Bueno. Andrólogo es justamente lo que realmente se está en el ginecólogo, pero en varones, o en personas con aparatos reproductores masculinos. El andrólogo se especializa muy, han mal pensado que el urólogo sea el que se especializa en infección urinaria, el urólogo puede ser tanto mujeres como varones, pero el andrólogo se puede pensar, que también es muy variante todo, pero es el especialista, entre comillas, en el aparato reproductivo masculino. Es el ginecólogo para personas con penes. Ah, y escucho, se escucha de fondo otras voces. Sí, puede ser. Y hay dos personas acá, a ver. Y también tiene que ver, acá estoy mirando, Manu, que tiene que ver con el tratamiento de infertilidad para el hombre. De fertilidad, ah, mirá, eso no lo sabía. Influción sexual. ¿Querés relegar? Está bueno. Se especializa justamente en el aparato reproductor, con todo lo que conlleva. Tanto fertilidad, como puede ser algún cáncer, como pueden ser las dudas a las que va una chica a la ginecóloga, eso lo tenemos que conversar con el andrólogo. Lamentablemente, y por eso me pareció la respuesta casi más interesante, es que no es costumbre que el varón vaya al urólogo o vaya al andrólogo. Es muy de costumbre que la mujer sí vaya a la ginecóloga. ¿Qué se va a preguntar yo? Porque las mujeres generalmente, cada una vez por año, o cada seis meses, algunas, si tienen algún tratamiento que seguir, vamos a la ginecóloga. Digo vamos porque yo acabo de ir hoy, y ya pasó un año de la última vez que fui. Pero me voy fijando, me voy anotando, y voy. ¿Y los varones van? Perfecto. Quería decir que yo antes sí tenía que ir, iba, no sé cada cuánto tiempo, pero tenía como ya preparado por temas de salud, pero después de eso nunca volví a ir. Nunca me dijeron tampoco que tenía que ir con él, para hacer un chequeo o algo. Entonces, como nunca surgió la necesidad después de eso. Bien. Claro, porque es algo como cultural, ¿no? Como que la mujer sí, desde que se hace señorit, bueno, empieza a menstruar, tiene que ir a consultar a la ginecóloga, y como que está más sociabilizado el tema también de los métodos anticonceptivos, bueno, que la ginecóloga tiene la pastilla, y demás. Pero el hombre como que no está, digamos, no conozco yo por lo menos muchos hombres de que vayan frecuentemente a hacerse controles. ¿En cuál? Generalmente el hombre va cuando tiene alguna molestia o algo, ¿no? Periódicamente como hacemos las mujeres que vamos a control una vez por año. O también la mujer por control de las mamas, del cáncer de mama, entonces también hay mucha prevención, el tema del tacto y demás. Sí, yo creo que es una cuestión cultural, es como que no se les ha enseñado tampoco que tienen que ir, y de hecho nosotros hoy estamos descubriendo a la especialidad del andrólogo, es decir, yo conocí al urológo pero no el andrólogo, tengo 40 años. Y me parece que es una cuestión cultural, ¿no? A nosotras como que nos han enseñado, ¿no? A que nos tenemos que cuidar y que tenemos que ir, ¿no? Y entonces, bueno, por nuestra salud, no teniendo algo, sino yendo por un control anual. Sí, además hay muchas campañas de concientización, el tema del cáncer de mama y demás a las mujeres, entonces también por eso. Es más, yo lo del urológo, yo tuve un problema en las riñones y me derivaron al urológo, yo pensaba que el urológo era especialista solamente de los hombres. O sea, miren yo, hace 40 años, ignorante en el tema, ¿no? Como que, bueno, yo pensé que solamente el urológo se especializaba en los hombres, y no, tiene que ver, digamos, con un montón de cuestiones que no es puntualmente del género masculino. Igual, ¿sabés qué? Lo que yo siempre pensé, ¿no? Es que tampoco se insiste mucho desde la medicina que el hombre vaya. O sea, yo voy a un médico normal, clínico, a decirle, me vengo a hacer un control por año, y lo que te mandan es a sacarte sangre, hacerte, qué sé yo, alguna placa, si tenés algún dolor en el muscular, hueso, lo que sea, y nada más. O sea, que tampoco se insiste. Igualmente hay algunos, digo, algunos controles que son a partir de determinada edad, ¿sí? Entonces por ahí el médico mismo no lo recomienda todavía. Por ejemplo, las mujeres, creo que a partir de los 30, 35 años se recomienda la mamografía y antes no, por ejemplo. Entonces también tiene que ver con eso. Pero ahí justamente está el problema este, sumando lo que dice Cristian, y sumando lo que dice Noé, que Noé dijo de, uno va con... Cuando tiene problemas. O cuando tiene problemas, a modo de prevención, el hombre va cuando le molesta algo. ¿Ese me molesta algo? Puede ser algo que se desarrolló y que ya está mucho más complejo. Exagerando el punto externo, podría llegar a ser, o sea, un amigo tuvo cáncer de testículo, y lo tuvo cuando le empezó a molestar. Y si hubiera ido regularmente, se lo hubiera detectado, al igual que las mujeres, se hacen mamografías, es igual. Entonces, hay una responsabilidad, como dice Cristian, por parte de la sociedad médica, de que el hombre va y es análisis de sangre, porque es eso. A mí, un médico a mí me dijo que vaya al andrólogo, fui porque dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede en este lugar médico? Pero, ahí hay una responsabilidad, por parte de una sociedad, que permite que el hombre ande por la vida sin ir al médico, y eso conlleva un montón de problemas, porque, en la ginecóloga, no es solo testeos y demás. Claro, Manu, y, la responsabilidad también, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Porque los hombres, al no ir al médico, periódicamente, hacerse un chequeo, ¿sí? No saben, porque hay muchas enfermedades de transmisión sexual que son enfermedades silenciosas, ¿sí? Que no tienen ninguna erupción, ningún grano, no me pica, ¿sí? Como, por ejemplo, las hepatitis, son enfermedades que al principio empiezan silenciosamente, entonces, de ahí deriva esto que dice él de la responsabilidad civil, ¿sí? El hombre no va, porque hasta que no siente una molestia, no va, pero, tiene que ver con lo que dice Nati, esto de la sociedad, ¿sí? Que no tenemos ese hábito, pero que tendríamos que empezar a tenerlo, ¿sí? Tanto para los demás. Y también para mí pasa por la cuestión de la exposición de la intimidad del cuerpo, porque cuando uno va a hacerse un, no es grato, o sea, no es hermoso ir al ginecólogo y que te hagan el papá Nicolau y un montón de cuestiones, que tiene que ver con que, bueno, vos estás exponiendo tu intimidad, y yo creo que también al hombre pasa un poco por eso, ¿no? También, de que capaz como que la mujer socialmente ya, bueno, da luz, como que su cuerpo, por así decirlo, está más expuesto en un montón de cuestiones, y el hombre como que, ay, no, mirá, el urólogo me va a revisar, ay, no, a ver si me mira, o sea, también yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? Un poco también lo que tiene que ver con el cuerpo y con la intimidad que tiene que ver con la salud, o sea, no es que tiene que ver con algo... Sí, y si se quiere, y si se quiere también con las cuestiones de, si se quiere también, digo, con las cuestiones de estereotipo y la masculinidad, ¿no? La vulnerabilidad en la que se encuentra un hombre en esa situación, que es bastante jodido, ¿no? O sea, exponerse de esa manera y las mujeres, lamentablemente, vamos acostumbradas a estar más expuestas. Ahí es una cuestión de masculinidad que tenemos que reconstruir de una manera, porque se nos cuestionan... ¿Qué revisar? Perdón que use este ejemplo, pero un caso de cáncer muy importante es el cáncer de próstata y que lamentablemente las pocas maneras para saber si uno tiene es a partir de un rectólogo que te... Básicamente el estudio es a partir del ano, entonces muchos varones, no sé quién, hacen un estudio así porque no se quieren... Perdón que lo diga, pero no se quieren meter algo por el ano, por el culo. Entonces, porque la masculinidad nos cuenta un montón de cosas y demás, y es... O sea, se están metiendo con la salud del 50% del mundo, entonces, hay un montón de cosas que están muy mal. Para eso sirve la ESI, creo yo. Tanto para nosotros como para ustedes. O sea, estos casos de que hay profeses tal vez que no conocíamos el andrólogo, yo lo conocí hace dos años, tampoco es que es la gran cosa. O sea, entiendan lo importante que es la ESI en estos casos porque es la salud nuestra, de nuestro cuerpo, o sea, ni siquiera es discriminación, nada, es nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro médico de cabecera, al igual que la ginecóloga para la mujer, nuestro médico de cabecera debería ser el andrólogo y es casi inexistente. Por eso me pareció una respuesta muy interesante porque hasta con mucho contenido para trabajar después para seguir y no quedarnos. ¿Otras respuestas interesantes? ¿Alguno quiere decir algo? Porque si no hablamos nosotros y los chicos no hablan antes de pasar a la que sigue. ¿Profe? Sí. Sí. Yo fui la que contesté la pregunta, yo fui la que hice, creo que en la fuente más fiel de un ginecólogo. Ah, mirá. Yo fui. Bien. Eso era. ¿Vos conocías a Victoria al urológo? ¿Por qué lo conocías? No, sí lo conocía. Lo conozco, sí. O sea, por unas partes de mis primos que iban y yo lo tenía que acompañar a veces con mi tía y bueno, una parte de mi papá también. Sabía un poco. Bueno, gracias. Gracias Victoria por tu respuesta. No, nada. Muy bien. Otra respuesta que es interesante capaz que no desarrollar pero simplemente aclarar esta de están todos con la pantalla, ¿no? ¿Ven la pantalla acá? Sí. Lo converso con mis amigos con mis amigos. Creo que es una fuente segura pero trato de no quedarme con una sola opinión. También me pareció una respuesta muy interesante y muy llena de contenido porque muchos recurrimos a nuestros amigos pero que no alcanza eso. Obviamente eso es no quedarme con una sola opinión porque si mi único amigo es una persona machista que dice que no quiere usar preservativo y bueno, esa conversación no es una conversación positiva. Entonces, ¿es importante charlar con los amigos y amigas? Sí. Pero no es la única. Sirve para el espacio de confianza, para compartir, para escuchar opiniones de gente de nuestra edad pero no se queden con esa sola opinión. Escuchen más y para esto la tercera respuesta de una persona que puso que de gente que sube videos informativos sobre identidad, orientación, etc. Lo considero una fuente confiable porque son personas comunes que compartan sus experiencias y puntos de vista. Conversar con amigos y mi pareja es una buena forma de ir formando una opinión sobre distintos tópicos. También me pareció una buena respuesta pero a colación con esta, no quedarse con una sola opinión. Estas fuentes confiables son de personas comunes que cuentan sus experiencias, que las pueden contar a la red en YouTube con total libertad y que sirven un montón pero siguen siendo personas comunes como la persona que ahora acá. Personas comunes. No son médicos especialistas. Y a la persona común como dice ahí que dice personas comunes que comparten sus experiencias. Mi experiencia nunca es igual a la experiencia del otro y mi punto de vista tampoco. Entonces siempre, siempre, siempre tengo que ir a la ciencia, chicos. Tengo que ir a la medicina, tengo que ir a un médico, ¿sí? Incluso nosotros ahora estamos diciendo, la mayoría tenemos, salvo Manu, casi 40 años y hay cosas que todavía no sabemos, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestros padres. Vamos, le contamos, o sea, le preguntamos algo a papá o a mamá, seguramente, ¿sabes? Capaz que le dicen no, no lo sé, ¿sí? Entonces siempre tengo que recurrir a la medicina. Está bueno lo que dice Manu, así charlarlo, pero también corroborarlo científicamente. Claro, de hecho no es una fuente confiable, ¿sí? Es una fuente de mi confianza, o sea, donde yo me siento confiado, poder hablar y decir lo que quiera y expresarme, como por ahí me siento más cómodo, pero no es una fuente confiable. O sea, viene bien entender la diferencia entre lo que es algo objetivo que lo que es subjetivo, y la ciencia no está opinando, la ciencia descubre, ¿no? O sea, en base a un método científico, decir si esto es bueno, si esto es malo, si esto te va a contagiar, o no te va a contagiar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero cuando opinamos, los amigos no son fuentes objetivas, son fuentes subjetivas que tienen que ver con el punto de vista de cada persona. De hecho, por ejemplo, una persona de mi mayor confianza que sea religiosa, por ejemplo, no va a opinar lo mismo que una persona que no sea religiosa, seguramente con respecto a los temas que estamos hablando hoy, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea mejor o peor, pero sí la ciencia es más objetiva con respecto a todos estos temas, ¿sí? Me parece importante que quede claro eso. Sí, es muy clave este juego de palabras de Nati, no es lo mismo confianza que confiable, eso me parece muy lindo de recalcar. ¿Alguien tiene algo para decir respecto a esto o para seguir? Porque ya no estamos al tiempo de tiempo. Que de hecho esto nos deriva a los mitos de los que veníamos trabajando, porque acá viene cuando por ahí yo charlo con alguien que yo considero que es de mi confianza y esa persona tal vez está segura de lo que está diciendo, pero en realidad tal vez no sabe, hay mucha gente que está segura de algo que no sabe y ahí me parece que viene el tema de los mitos, ¿no? Bien, me parece un buen anclaje. Pero también estamos hace rato que estamos trabajando esto. Como dice Nati, el tema de trabajar en esta clase, en complementación del podcast número dos, es de mitos sexuales, esto lo tomamos a partir de este gráfico que es de distintas respuestas que pusieron y el mayor porcentaje fue para cuidado del cuerpo, anticonceptivos, ITS y ETS, que más del 75% de las personas que votaron eligieron esto. Después sigue diversidad sexual y último relaciones interpersonales. Entonces nos pareció interesante trabajar esto del cuidado del cuerpo a partir de algo que sucede mucho en todos los ámbitos sociales, que son los mitos. Nosotros hablamos de diez mitos sexuales, ¿tienes o más? 12 mitos sobre la sexualidad. Entonces, a partir de este disparador es que nosotros vamos a empezar a trabajar, vamos a releer algunos, nos gustaría también saber si ustedes tienen alguno para decir y en segundo interrategia. Bien, bueno, el tema que nos compete ahora para este Zoom es sobre mitos relacionados con la sexualidad. El podcast, espero que todos hayan escuchado, pero la idea es esta, la idea es que podemos o releer algún mito que se ha llamado la atención para que le contemos un poco más, para que lo desarrollemos, o tal vez alguien tiene pensado algún mito que haya escuchado y que lo quiera compartir. Así que eso es como quieran ustedes. ¿Alguien tiene algún mito para compartir o alguna pregunta? Dale, dale. Una pregunta nomás, pero la del mito no la hice. Muy bien, nada más que en realidad es para... Yo tampoco. Yo tengo un mito que quiero preguntar. ¿Cómo, Maximiliano? Que quiero preguntar algo de un mito que supuestamente escuché. Bueno, por ahí. ¿La mujer al masturbarse con un juguete de... Sí, un juguete, ¿no? ¿Puede infectarse al no lavarlo? Bien, bien, una buena pregunta. La respuesta es que sí... Las mujeres y los hombres. Sí. Ambos. Tal cual. Uno cuando utiliza juguetes sexuales, lo que se recomienda es que a este juguete sexual se le ponga un preservativo, que es el mayor... Depende. Si tiene forma de palo, de similpene, lo mejor es que se le ponga algún preservativo. Y si no, si es, no sé, algún juguete, no sé, vibrador, como puede llegar a ser una bala, como las balas son unas cosas chiquititas así que no tienen forma de pene, hay unos líquidos especiales, o sea, te estás metiendo algo o estás con fluidos internos. Entonces, todo, no importa lo que sea, tiene que estar higiénico. No es un mito, es una realidad, o sea, no es que un juguete, cualquier cosa que esté en contacto, una herida, una herida en contacto con algo que esté sucio, lo va a contaminar. Entonces, Todo debe higienizarse, como nos higienizamos el cuerpo después de una relación sexual, también hay que higienizar todas esas cosas que se utilizan, porque obviamente si vos te metés algo que está infectado, que tiene bacterias, que está sucio, obviamente te vas a pescar alguna enfermedad, tanto mujeres como hombres, no sé por qué el mito fue referido solamente a las mujeres. Bueno, yo creo que eso es porque se piensa que los juguetes sexuales están más pensados para mujeres porque se tiene la idea del dildo que es parecido al pene, pero en realidad... Es que formule más la pregunta. Está bien, está bien. Igual se entendió, está muy bien, pero los juguetes sexuales son para tanto varones, mujeres, como para todas las personas. Son otra experiencia sexual. Gracias, Maxi. Una buena pregunta sobre la higiene y el cuidado del cuerpo, justamente. Yo antes de que Mili haga de su respuesta, me gustaría ver si todos entendieron a qué nos referimos con esto de los mitos, ¿no? O sea, tiene que ver con cuestiones culturales que uno escucha, con cosas que me llegan de oído, ¿no? Que era chico y escuché tal cosa, que un amigo me dijo que esto sucede de esta manera o no sucede, digo, por eso el carácter de mito, ¿no? Porque no sabemos dónde se origina y no tiene una fuente confiable, y bueno, de ahí su carácter de mito. Entonces, por ahí algo que hayan escuchado y que ustedes, como recién dijo Maxi, quiero saber si es verdad o mentira, si es verdadero o falso eso que escuché. De ahí lo de mito, a ver, por ahí alguno de ustedes escuchó alguna vez alguna de estas referencias a la sexualidad. Ahí Yara puso en el chat un mito, que más que un mito es una realidad también. Eso quería decir. Yo sé de un mito que siempre se decía que todas las mujeres en su primera vez sangran. Sí y no, eso depende del cuerpo de cada mujer, ¿sí? Porque hay, la mujer en su canal vaginal tiene como si fuese una telita, en realidad es una piel muy muy finita, ¿sí? que cuando tiene relaciones por primera vez eso se rompe, ¿sí? Cuando ingresa al pene, pero no siempre sangran. Eso depende del cuerpo de cada mujer, ¿sí? Por eso entonces es mito. ¿Eh? Claro, digo, por eso es mito, ¿no? Mito. No es realidad porque no... Claro, exactamente. Algo para sumar a eso es que esta telita que se llama Imen Imen El nombre es Imen También se puede llegar a romper Si pongamos el nombre a las cosas, sí. Este Imen se puede romper en algún momento que no sea la sexualidad, tal vez una chica que hace mucho trabajo de estiración, después puedes abrirte de piernas como hacen las personas que no soy yo, se abren de piernas así en el piso, eso te puede llevar a romper el Imen. Sí, muchas veces el Imen se rompe cuando uno es niño o niña jugando, andando en bici, haciendo, como dice Manu, gimnasia, no siempre es en la primera vez. Así que es medio tonto pensar que la primera vez es cuando se te rompe el Imen. No, el Imen es una parte del cuerpo que se puede romper en cualquier momento, si no se te rompió nunca, se puede llegar a romper, bueno, no, se va a romper ya cuando haya una penetración, tanto de un juguete sexual como relacionado con el tema de Maximiliano, como de una relación sexual con otra persona. El Imen es esta tela que en realidad es piel que se rompe con un esfuerzo. Así que no es sí o sí se sangra en la primera vez. Buen mito, es un muy interesante mito, Yara. ¿Qué mitos tenían para investigar? Si la pastilla anticonceptiva engorda. Es mentira, ¿no? Bueno, ¿y qué encontraron? Ahora hablan ustedes, los profesores no hablaban. De hecho acabo de encontrar acá hace unas horas en un link de una doctora española, me parece, que dice que en realidad no engordan, solo que te da como un cierto efecto en las hormonas que retiene el líquido y te da como un efecto de que te da más hambre o algo así. No te engordan en realidad. O te da síntomas como de una embarazada. Claro. Eso. Porque esas pieles tienen estrógeno y progesterona, la hormona femenina y por eso supuestamente dice que engordan. Pero no engordan, solo te da apetito y si vos comes obvio que vas a engordar. Sí. Y ahí es como que se te va a hinchar un poco, pero bueno. Pero no, 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 no. ¿Los demás no encontró otra cosa? No, no engordan para nada. No. Yo algo que quiero decir que leí supuestamente en una página donde es de mujeres sobre mujeres, supuestamente esa píldora, las mujeres dicen que es cosa del patriarcado. Que nosotros hicimos esa píldora para que ellas engorden. Nosotros. Nosotros. Claro, ya. Y ahora, ¿qué dice? Ahí ya nos fue por las ramas más afuera. Volviendo a lo de la pastilla anticonceptiva, vuelvo otra vez. No, 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 contestalo, contestalo. Ahora contestamos, pará, de acuerdo, contamos, pará, que todo va relacionado con todo. Primero, lo de las pastillas anticonceptivas es otra vez lo mismo, va, el método anticonceptivo, cualquier método anticonceptivo depende del cuerpo de cada mujer, ¿sí? Es mentira que engorda, ¿sí? Eso es un mito, ¿sí? Y después cada una tiene que buscar el método anticonceptivo que más adecuado sea su cuerpo, ¿sí? Porque yo, si volvemos a experiencias compartidas, yo tengo, por ejemplo, una amiga que ya tomaba anticonceptivos orales, no le servían, ¿sí? porque la deprimía y entonces tuvo que recorrir al anticonceptivo inyectable, ¿sí? Que se inyectaba una vez por mes. Hay un montón de método anticonceptivo, las pastillas orales, los inyectables, la subcutánea, ¿sí? El preservativo, bueno, obviamente, cada uno, cada uno y cada uno tiene que buscar el método anticonceptivo más adecuado. Y después que había dicho Maximiliano, ya no había. Yo le respondo, Maxi. Dale. Maxi preguntó si las pastillas anticonceptivas fueron creadas por el patriarcado. Primero y principal, ¿el patriarcado no es un grupo de personajes? No, no, yo no pregunté eso, perdón. Claro. No, fue la pregunta. Yo dije que en una página donde leí esto de la píldora, que se trata de mujeres en la página. Supuestamente ahí la página dice que los nosotros, los hombres, entre comillas, los hombres, hicimos eso porque queríamos que verla gorda, supuestamente así dice la página. Bien, bien, bien. El patriarcado dice, al final. Bien. Es muy interesante esa pregunta porque en realidad si te tengo que responder la respuesta es sí. El patriarcado fue el creador de la pastilla. ¿Por qué? Porque en realidad la pastilla lo que hace es un control regular sobre la mujer. la mujer, la respuesta... Para mí no hay nada más feminista que el método anticonceptivo. Bien. Es muy interesante. Hay que ir de a poco. Decir sobre mi cuerpo si quiero quedar embarazada o no. No, lo que pasa me parece que hay que ir por partes en esta pregunta, chicos. O sea, por un lado el método anticonceptivo y la decisión de lo que cada mujer hace con su cuerpo es de alguna manera una cuestión feminista, ¿no? Pero al mismo tiempo ¿cuántos métodos anticonceptivos para las mujeres hay y cuántos métodos anticonceptivos para el hombre hay? La pastilla de alguna manera lo que hizo fue tirarle la pelota de la anticoncepción a la mujer. Por ese lado puede venir el reclamo de que la pastilla tiene que ver con el patriarcado. ¿No, Manu? ¿Por ahí va la cosa? Al cual. La mujer es fértil algunos días del mes. El hombre es fértil todos los días. Entonces, ¿por qué no hay una pastilla anticonceptiva para hombres? Que en realidad ahora iba a salir creo la pastilla anticonceptiva para hombres. Sí, sí, sí. Estaban en eso. Ahora, pero digo, buscándole la vuelta a esta respuesta del patriarcado es entender que esto, como dice Nati, de la responsabilidad de anticoncepción siempre fue la mujer. La verdad, en muchos casos de parejas que la mujer toma pastillas entonces el hombre no se cuida. Y todo bien con las pastillas pero las pastillas son un medicamento. Son hormonas que uno toma que le afecta al cuerpo que no son 100% efectivas porque depende... Y no te proviene de ninguna enfermedad. Solamente del embarazo. Entonces, buscándole el porqué de este... Buscarle el patriarcado a todo es interesante pensar eso de que... ¿Por qué pastillas anticonceptivas? Cuando nosotros los hombres somos los que somos fértiles todos los días del año y la mujer oficialmente es... Como que cree en la responsabilidad de la mujer y pobre si te olvidás un día de tomar la pastilla y después si vos quedás embarazada ah, pero ¿por qué no tomaste la pastilla? Y ahí empieza todo el tema de la responsabilidad que solamente la mujer. El hombre se desliga en cierta medida y bueno, eso cae en todo en la mujer en que se tiene que acordar. Perdón, algunos hombres, algunos, 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 no todos, algunos. Y algunas mujeres, algunas. Bueno, también, pero no todos los hombres, no se hacen cargo, perdón. No, por supuesto, pero acá lo que hay que entender es una gran diferencia entre el hombre y el machismo, entre el patriarcado y el hombre, ¿sí? El patriarcado no es algo que nosotras, las mujeres, decimos que es cuestión de hombres. El patriarcado es cuestión de hombres y de mujeres. Las mujeres han construido ese patriarcado. Las abuelas, las madres, ¿no? También son parte de ese patriarcado. Me parece súper interesante que salga esto porque cuando uno lee una página feminista o cuando uno escucha a una feminista escucha esa frase sola, por ejemplo, la famosa frase de muerte al macho y los hombres dicen no todos somos malos, ya lo sabemos, ¿sí? Lo que queremos es, digamos, de alguna manera terminar con el machismo, el machismo que nos afecta a hombres y a mujeres. Y las mujeres que son muchas veces reproductoras de esas... Pero claro... Pero las mujeres serían hombres machistas, o sea, mujeres machistas que están en esa, digamos, con esa postura, entonces eso también se transmite al hombre, ¿no? Entonces, bueno, es algo cultural y algo generacional. Yo creo que las nuevas generaciones es como que, digamos, están como entendiendo un poco más que nosotros, bueno, yo hablo por mí, ¿no? De mi generación. Sí, las mujeres, las mujeres grandes son muy machistas, muy patriarcales. A mí me ha pasado, les voy a contar una anécdota de mi vida. Cuando yo fui mamá, mi marido, a la noche, se levantaba, cuando mi hija lloraba, se levantaba, ¿sí? Él trabaja, yo también trabajo, los dos trabajamos. Y una vez, una señora de mi entorno familiar me dijo, no, ¿cómo se va a levantar él a la noche a atender a la bebé si él trabaja al otro día? A lo que yo la miré le digo, sí, yo también trabajo. Pero era, fíjense cómo las mujeres tienen incorporado eso, ¿no? De cómo, cómo el hombre va a cambiar un pañal, cómo el hombre va a bañar a su hijo, cómo el hombre... No, incluso la mujer que se cree con la mente todavía más abierta y dice, ay, fulanito, no sé, mi marido, ¿no? Mi marido me reayuda en la casa. ¿Qué? ¿Cómo que te ayuda? Decir que mi marido me ayuda es reconocer que es tarea mía y que él solo está ayudando. Cuando las tareas de la casa o las tareas de paternidad no tienen que ver solo con la mujer, sino que son compartidas, por lo tanto, no me ayuda, está haciendo lo que tiene que hacer. Digo, cuando mi compañero en mi casa está lavando el baño, está lavando el baño que él usa, que él ensucia, igual que yo, ¿no? Digo, estaría bueno que vayamos tratando de entender esto porque en general cuando escuchamos este tipo de frases o leemos estas cuestiones como que nos cerramos enseguida y hay que entender que cuando hablamos de machismo y cuando hablamos de patriarcado no hablamos de hombres, hablamos de hombres y mujeres que tienen determinadas ideas arraigadas culturalmente y es con esas ideas con las que queremos terminar. Los que tienen hermanos y hermanas, yo tengo hermanos y hermanas, a mí no me pasó porque a nosotros mi vieja nos mandaba a todos a limpiar y a cocinar, incluido mi hermano varón, pero muchas veces las tareas del hogar están divididas en lo que pueden hacer las mujeres y lo que pueden hacer los varones, ¿sí? y generalmente casi todas las tareas del hogar caen sobre la mujer, ¿no? Esto de limpiar, cocinar, los varones no sé qué hacen realmente. ¿Qué hacen ustedes? Sí, por eso, a veces... Yo limpiaba y cocinaba. ¿Cómo? A veces es... Yo cuando mi mamá se iba a trabajar a calma, a andar a la pilota, yo le cocinaba a mi hermano y limpiaba también. Buenísimo, eso quiere decir que estás criado con libertad y sin las estructuras de los estereotipos de los hombres y de las mujeres. Está buenísimo eso. Sí, a mí siempre mi mamá me enseñó que puedo ayudar en la casa y cuando ella también está ocupada yo la ayude. Claro. Buenísimo. Eso es feminismo. Está en realidad educando a un hombre funcional. A veces igual yo creo que todo esto va en base a la casa, ¿no? De cada uno. y más allá de que bueno, de que a veces hay ciertos roles de que en las casas parece que lo dividieron. Bueno, la hermana mayor hace esto, la hermana menor hace esto y el hombre esto no lo hace porque es hombre. Pero más allá de eso, de que a veces pasa eso, también pasa de que a veces nuestros padres tienen ese comportamiento por ir machista por llamarlo así y por ahí lo interesante sería es si nosotros estamos de acuerdo o sea, a mí me pasó casi, creo que la gran mayoría hay un cierto machismo en las familias y a mí me ha pasado de que mi viejo era muy machista en ciertas actitudes de que podía hasta quejarse de que la comida no tenía sal o que estaba fría y jamás se iba a levantar a calentarlas y a veces por ahí si bien por ahí uno no tiene una educación por ir más abierta pero sí está bueno darse cuenta si eso está bien o está mal ¿por qué? ¿por qué vos no te levantás y agarrás la sal o por qué vos no te levantás y calentás la comida y por qué sí lo tiene que hacer una mujer solo por el hecho de ser mujer? y creo que darse cuenta a veces es muy importante porque de repente a mí me pasa hoy en día que yo estoy en pareja y de repente no haría nunca eso porque no no creo que esté bien no creo que está correcto creo que cada uno tiene que ocuparse de de lo que pueda ocuparse y y no tener un rol definido en una casa por ejemplo y también hay veces que alguien alguien tiene ganas de hacer algo y lo hace y hay veces que yo no tengo ganas bueno yo tampoco bueno listo ya fue lo hacemos mañana se limpiará mañana el piso por ejemplo pero bueno creo que también tomar conciencia de esto y empezar a ponerle nombre hace que que vayamos por lo menos en mi caso y creo que en la gran mayoría vayamos ampliando un poco abriendo un poco la cabeza por ahí y dándonos cuenta de de que estaba bien esto de que estaba mal esto y de que por ahí como yo digo lo que uno por ahí vivió en la familia en el padre madre tío y demás no estaba bien y darle darse cuenta de eso es bastante grosso se podría decir bastante importante un crecimiento se podría pensarlo así un crecimiento desde el tercone acá hay acá están preguntando en el chat los chicos ¿quieren decirlo ustedes chicos? está buenísimo o sea pero pónganlo en palabras orales Iván sí perdón estaba como en trípode lo mío era el tema de lo que dijiste hace un rato de que en tus palabras fue mi marido no me está ayudando está haciendo su trabajo en la casa claro yo lo veo más por un lado de que como ambos se dividen la tarea uno se está ayudando al otro claro claro por supuesto por supuesto digamos cuando él hace la comida yo le digo uy gracias amor qué bueno qué rico que salió de esto le agradezco porque es mi compañero y lo hizo él en vez de yo no o sea no es que no soy agradecida pero no es una cuestión de que yo tenga que entender que lo que está haciendo es para ayudarme a mí ni lo que yo estoy haciendo es para ayudarlo a él lo que dicen es que la mayoría de las generaciones anteriores a nosotras las mujeres decían o se decían entre ellas cuando veían algún marido hacer algo ay qué bueno che que te ayuda a tu marido o el hombre estaba cambiando algún bebé o al nene ay qué bueno que te ayuda con los nenes no no te ayuda es su rol de padre es lo que debe hacer a mí nadie me dice no yo vivo acá y es mi tarea mantener la casa limpia también por eso yo te ponía ahí es tarea compartida porque compartimos un espacio y cuando tenemos hijos compartimos el rol de padres de las mamás de las mamás de ustedes nadie dice ay qué bueno che que tu mamá limpia y hace las cosas qué bueno che que tu mamá ayuda en la casa nadie dice qué bueno que la mamá ayuda en la casa es su tarea si decimos que el hombre ayuda que el hijo ayuda ¿no? o sea lo ponemos en un rol de ay se copó y hoy tuvo ganas y me ayudó gracias no gracias tengo que dar cuando es alguien que no le corresponde esa actividad y la hace de onda ¿se entiende la diferencia? por ejemplo un amigo que me quitaste y que te ayudó a limpiar el piso totalmente o los platos después de comer claro alguien que no vive ahí a ver a ver madres enojadas por favor se está yendo la cosa si no y ahora es muy bueno lo que dice ahora también a ver si lo puede poner en palabras y ahora me van a agarrar con un paro no ¿qué dice? bueno lo leo lo leo así que ahora también grabado para el zoom para el youtube y ahora dice a mí de chiquita me enseñaron que si no sabía hacer tareas domésticas nunca iba a tener pareja en el futuro es increíble es tremendo esto porque está fuerte es fuerte buenísimo que diga qué buen comentario ahí ya te das cuenta que la mujer ya tiene un estereotipo diferente tal cual tal cual que en realidad creo que en alguna época era así ¿no? es depende de la crianza que le dieron los padres o sea mi mamá decía que en su ella me enseñó a mi pareja que a ella por ejemplo le enseñaron los padres que no la mujer hace todo la mujer no tiene que trabajar el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que ocupar de la casa o sea viene de esa generación de antes bueno chicos tenemos frases hechas como ah aprendiste a cocinar ya te podés casar y venimos de esa generación ¿sí? de cuando aprendías a cocinar o a hacer cosas de lo que dice y a las tareas domésticas ah ya te podías casar juntar atender a un hombre porque era eso si hubo el caso contrario también que ponele un hombre que agarra y se levanta lava los platos o le gusta limpiar el piso a mí que se yo por ejemplo a mí los platos me gusta lavarlos yo porque me gusta no sé lo hago bien lo hago rápido que se yo y de repente si vos está tu tía que tiene 60 70 años agarra a tu pareja y le dice che vos te ganaste la lotería ha pasado me ha pasado claro sos un premio sos un premio vos hombre que sabés lavar un plato claro y en realidad a ver es lo más normal del mundo creo que todos tendríamos que pararnos y lavar los platos así sea en la casa de un amigo el tema es este nadie le dice a una mujer que buen partido sabés lavar los platos no en la mujer se da por sentado y en el hombre se aplaude se agradece lo importante es entender que esto obviamente no está bien porque es naturalizar el rol de la mujer y el rol del hombre naturalizar que somos diferentes y que podemos cumplir diferentes roles y que con eso hay que romper con eso hay que romper eso hay que destruirlo y empezar de vuelta ¿no? para la verdadera igualdad sí yo para cerrar una cosa para cerrarlo así capaz que hay otro mito también lo que quiero recalcar es tampoco vayamos a nuestra abuela a decirle no vos tu vida Maricia no no antes la realidad social era en que en contextos económicos por lo menos antes un salario se servía para mantener toda una familia hoy en día no y por eso es que la mujer antes era ama de casa y salió a laburar y laburan los dos pero la mujer nunca dejó de ser ama de casa entonces ahí es donde hay que romper porque se rompió esta idea de que el hombre solo trabajaba y la mujer empezó a trabajar pero no llegamos todavía a romper esta de que el hombre tiene que limpiar también la casa son sociedades distintas y el tiempo va cambiando pero hay costumbres que se arraigan tanto por estas cuestiones de que no queremos que cambien las cosas porque me gusta que sean así que hay que romperlas porque la sociedad cambia la economía cambió o sea la economía no pidió permiso dijo tu laburo tu laburo ya no te alcanza ahora tienen que laburar los dos pero antes uno solo alcanzaba y bueno la mujer era la que se quedaba a limpiar sin ese es el contexto económico sin hablar de los deseos de cada uno o sea que pasaba hace 20 años cuando una mujer decía no no quiero aprender a laburar porque no quiero casarme porque quiero estudiar era obviamente algo de una excepción que era atacada que era discriminada entonces son sociedades que cambian y hay que destruir estas raíces porque a partir de estas raíces es que básicamente va a haber la libertad de que cada uno y cada una sea lo que sea Milaros comenta de que ella tuvo una crianza una crianza distinta a la tradicional y eso la ayuda a ella tal vez a entender más estas cosas y eso es genial o sea nosotros somos las nuevas generaciones o sea mi mamá me enseñó a mí que yo no tengo que hacer lo mismo que ella o sea en la casa se estudian los dos y si se puede trabajar los dos se trabaja los dos o sea las creas son para todos iguales no te tenés que esclavizar en la casa una porque tampoco tenés vida no disfrutás de nada buenísimo esa es la idea eso es un montón también cuántas vidas fueron nada más relegadas cuántas abuelas conocemos que su vida es la cocina tal vez y es como bueno en Mafalda en la tira de Mafalda que le dice a la mamá mamá vos qué harías si tuvieras vida tremenda tremendo ¿no? los comis de Mafalda son tremendos igual cada uno un adelantado un adelantado nos quedan ocho minutos de ¿tienen algún otro mito? hay un mito que incluso está en una película argentina vieja que dice que si se tiene relaciones sexuales parado la mujer supuestamente no quedaba embarazada incluso está en una película que creo que es Esperando la carroza o algo así la que después la famosa escena que después la madre grita le llenaron la cocina de humo y nada es un mito eso cien veces no debo ah esa es esa película creo que es la llenaron la cocina de humo es cien veces no debo cien veces no debo es esa película me parece hay una escena que que están por tener relaciones y como que le diste el hombre le dice no no pero si estás parada no pasa nada no quedás embarazada y bueno después resulta que sí que queda obvio que queda embarazada porque no importa la posición pero qué loco que por ahí en otras épocas había estas ciertas creencias que hacían que que la gente justamente confíe en eso bueno y después decían cuando estabas con el periodo que no te podías bañar ah sí eso que si te bañaban te podías la cabeza no podías batir crema chicas no podías hacer mayo se te corta la crema que no te tomaba la tintura si estás impuesta no te toma la tintura ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? con la menstruación ¿qué tenía que ver? ahí van a acabar de volver a escribir el texto es como que cosa que no tiene nada que ver pero bueno quedó el mito ¿cómo Mili? como que le pasas la energía por decir a la comida claro que bueno lo mismo le dicen cuando cocinás feo y estás en tus días es porque le pasaste tu energía a mí con relación a esto me llamó mucho la atención hace unos años una chica o sea yo tengo ahora 40 tendría 35 pero esta chica tenía 20 años y estábamos en un hostel y ella decía que no no se podía no me puedo ir a bañar ¿cómo? ¿cómo que no te podés ir a bañar? no porque estoy indispuesta y tenía 20 años entonces hay mitos hay mitos que siguen muy arraigados sobre todo por ahí en ciertas en ciertos sectores ¿no? de nuestra sociedad esto todavía sigue estando arraigado y con respecto a lo que dice Iván está bueno si quieren lo leo dice depende de cada pareja se refería a lo que hablábamos hoy del hombre y la mujer y de los roles en la casa y él dice que el tío y la tía decidieron que él iba a trabajar en la carpintería y que ella se iba a quedar en la casa con los primos antes trabajaba con el papá y decidió eso yo con respecto a eso lo que a mí se me ocurre decirte es que es diferente que sea una decisión y una elección a que no sea ¿no? a que no exista la posibilidad de elegir si es una mujer que eligió quedarse en la casa es libre eso está buenísimo ojalá todos fuéramos libres de poder elegir de eso se trata no que sea una obligación también puede la mujer salir a trabajar y el hombre quedarse en la casa a cuidar a los hijos también hay parejas que viven de esa manera pero es una elección en algunas parejas el rol cambia ¿verdad? sí y no está mal juzgar porque siempre ay ¿cómo te vas a quedar el hombre? ¿cómo se va a quedar sumantevido? no o sea cambian roles son decisiones son acuerdos de pareja no digo esto no no sé si tiene que ver pero digo que los mitos también son parte de las abuelas o sea que eso de no de no bañarte cuando estás en tus días o eso como dijo la profe de batir crema son creo que estos mitos son de que nos dicen nuestras abuelas y bueno son mitos son mitos que fueron quedando y la ciencia avanzó ¿sí? son mitos donde no se sabía mucho tampoco sobre el cuerpo sobre el cuidado la ciencia fue avanzando y el mito siguió quedando ¿sí? y el mito se siguió reproduciendo ¿cuáles serán los nuevos mitos que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí? ¿no? esa es una pregunta como para pensar ¿no? para pensar en nosotros mismos los que creemos que la tenemos re clara ¿cuáles serán esos nuevos mitos que están tan arraigados en nosotros los que somos más jóvenes que nuestras abuelas que ni siquiera los podemos ver con esos también hay que romper surgen desde el desconocimiento justamente por eso está bueno que se empiece a hablar de estas cosas en la escuela desde los primeros años ¿no? es muy buena una pregunta para para la tarea de la semana que viene sí yo quería decirle que queda un minuto 35 nosotros teníamos planteado hablar un montón de cosas más en este Zoom pero bueno con lo que sí queremos cerrar sí es con el tema del asesinato la desaparición y el asesinato porque creo que estamos todos de acuerdo que fue un asesinato de Facundo Castro sí este joven porque en los próximos podcast vamos a tratar el tema de violencia institucional la violencia ejercida por el Estado a través de su mano que es la la policía sí y había puntualmente creo que está Iván que él quería no sé si quería decir algo todos los que quieran decir algo en este minuto que queda el cierre también para que quede registrado también en Zoom y puedan verlo las personas que no pudieron estar habíamos pensado tomarnos unos minutos para charlar justamente del caso de Facundo Castro para los que no están al tanto Facundo es un pibe que desapareció hace 150 días creo en pena cuarentena y que ya desde un principio se supo se sabe que la policía estuvo tuvo que ver con esa desaparición la última fotografía que se le tomó fue subiéndola a un patrullero la policía aparecieron en objetos de él en comisaría o sea fue fue un caso que estuvo estuvo muy acá que estuvimos muy al tanto y la verdad es otro caso de desaparición forzada porque la realidad es eso Facundo Castro terminó desapareciendo y apareció muerto y se convirtió y en democracia eso hay que tenerlo en cuenta también es importante esto el desaparecer en democracia no va arreglada entonces ustedes piensen que la Argentina está muy es muy importante el concepto de desaparecido por la dictadura que vivimos y se sigue pidiendo que nunca más suceda nunca más suceda y pasan los años y siempre hay desaparecidos en democracia el caso anterior fue Santiago Maldonado y hoy en día vivimos otro desaparecido en democracia que se llama Facundo Castro Maximiliano levantaste la mano ¿querías decir algo? Sí también por una parte como dije que estaba dentro de un patrullero capaz que estaba arreglado o algo eso es lo que no me salía de decirlo o también a corrupción capaz que un policía ha volteado para otro lado ¿entendés? con traficantes de personas ¿entendés? o también de órganos capaz que se los lleva queda de intermediario es que en realidad hay una cuestión oscura que no vamos a conocer nunca o esperemos que se sepa que hay un mundo oscuro lamentablemente en la policía con todo eso con lo que nos lleva está también o sea la realidad es que la policía también esta es mi opinión no está confirmada claro el diario no dice esto las noticias no dicen esto también puede tranquilamente ser que la policía se le fue la mano y reprimió porque la policía utiliza el poder represivo que tiene para aprovecharse y tal vez simplemente se le fue la mano sacando esto de la venta de órganos y todo puede ser que un policía simplemente le golpeó de más y el pibe murió y se tuvieron que lavar las manos o sea no es algo aislado esto y que en plena democracia un pibe desaparezca y que se estén cubriendo a la policía porque eso fue lo que sucedió que haya 60 días después un peritaje en la camioneta donde el pibe desapareció y no la semana y que haya un montón de casos en los que se demuestra que la policía tuvo que ver y queda impune son son cosas que no está bueno que sucedan hoy en día en democracia Sí y también retomando lo que dijo Iván que bueno no terminé de leer toda la frase pero él dijo que le da escalofrío pensar que quienes nos tienen que cuidar y dar seguridad uno tenga miedo porque en definitiva la fuerza policial está justamente para eso es seguridad y no estaría pasando que uno desconfía o tenga miedo de quienes nos tienen que cuidar hay mucha corrupción y también está el tema del ministro de seguridad de la provincia Bernie que bueno la madre está pidiendo la renuncia porque también estamos en un gobierno que es defensor de los derechos humanos y bueno es como que también hay una cuestión interna política entre nación y provincia y es un contexto que bueno que uno no no puede mirar para un costado o sea es como que ser danillazo también lo vas a picar al gobierno estamos en cuarentena hay una situación particular pero esto igualmente no deja de ser grave porque es un gobierno digamos que siempre defiende los derechos humanos y bueno frente a esta situación hay que digamos tener en cuenta todo este contexto releo lo que dice Iván en el chat para que quede grabado Iván pone que era algo que pensaba mientras se armaba la cama que a él le da miedo la idea de que la persona que se supone que me tiene que proteger es la misma persona que en un día se le cruzan los cables y me mete tres tiros o me suba un patrullero y mi familia no va a saber nada más de mí perdón ¿dónde está? se me corrió perdón nada dentro de tres meses para colmo después va a haber gente que va a querer justificar el porqué un día yo salí de casa a comprar pan y un policía heroicamente me detuvo en el acta esta realidad igual quiero decir algo para algunas aclaraciones que van a salir igual en el próximo podcast que es esto de la violencia institucional ¿sí? y vamos a aclarar un par de cosas como por ejemplo me subo un patrullero o no no te tienen que porque nadie subir a un patrullero no te tienen que detener en el acto hay un montón de cosas que ustedes deberían saber ¿sí? ¿qué derechos tienen? claro ¿qué derechos tienen? y en qué situaciones únicas pocas situaciones se puede detener una persona entonces eso va a salir lo vamos a hacer y va a salir aclarado en el próximo podcast de violencia institucional que les vuelvo a decir lo que les decía Manu hoy al principio que seguramente el que quiere participar leyendo una parte como en el podcast anterior que se comunique con nosotros nos manda mensajitos y dice profe yo quiero leer una parte y le mandamos la parte que tiene que leer bueno eso quería decir más hay una realidad que que también a mí me choca bastante a mí me choca mucho lo que dice Iván porque yo también lo pienso así y hay una realidad es que nosotros ¿no? que vivimos dentro de Buenos Aires que es en una zona céntrica salimos hasta la esquina de nuestras casas y ya tenemos el supermercado tenemos nuestro no sé un familiar lo que sea pero de repente en un pueblo ¿no? en un pueblo yo tengo por ejemplo un primo que vive en San Luis en un pueblito ellos se mueven kilómetros para ir a comprar o para ir de un familiar incluso a veces se mueve haciendo dedos yo cuando fui me sorprendí porque digo che pero ¿es seguro? y es la única forma que tenemos de movernos y entre medio de todo eso ¿no? que estoy planteando esa situación en un pueblito que vos te tenés que mover kilómetros por ahí para ir hasta otro punto imagínate que aparece la policía te dice que no sé que no podés estar en la calle que te tenés que subir al patrullero porque te van a llevar y como dice Manu por ahí se les fue la mano como muchas otras veces que ya ha pasado y terminaron involucrados en un asesinato y después incluso encubriéndose entre la misma fuerza ¿no? y que incluso creo que hoy en día después de que pasó todo esto el análisis que hicieron tardó un montón yo no creo que tarde tanto un análisis para saber si era él o no no puede ser que tarde tanto y bueno y vuelvo a lo mismo en un pueblo ¿no? en un pueblo la gente se maneja así entonces todas estas personas como dice Iván de que de repente salen a opinar ¿pero por qué estaba a 30 cuadras de la casa o a 2 cuadras de la casa? porque estaba saliendo a comprar o estaba saliendo a lo de la novia o estaba saliendo a lo de un primo y tenía que salir o sea se tenía que mover no hay justificación a que te maten la pregunta no es ¿no? ¿por qué estaba afuera? la pregunta es ¿por qué está muerto? claro exactamente bueno así que eso o sea es un tema que duele un montón escucharlo porque bueno el concepto que se trabaja es gatillo fácil es cuando la policía abusa de su poder y terminan los pibes muertos y estos pibes siempre son los mismos son pibes de barrio son pibes la mayoría pobres o sea hay una realidad que que no es que la policía mata a cualquiera la policía lamentablemente abusa de su poder más que nada a las personas vulnerables y Facundo era esto era un pibes común de barrio algo que a mí básicamente me destruyó verlo fue este pibes participó de Jóvenes Sin Memorias participó a Chapa como fueron muchos pibes los que están acá que participaron y justamente el tema que trabajó Facundo fue la discriminación racial y que lo discriminen por vestirse como rapero o por ser un pibes de barrio y esto duele duele un montón y pesa un montón porque no es algo que tenga pinta de que vaya a parar y estos casos son muy importantes que salgan a la luz y que los hagamos ver y que el Estado sea responsable por eso se pide la renuncia de Bernie por eso se pide que el gobierno hable y tome cartas en ese asunto porque si no es dejarle paso libre a la impunidad y que pase esto que cuenta Iván y Cristian de lamentablemente andar con miedo y ya Argentina tiene una historia de andar con miedo de mucho y con mucho peso la última dictadura nos dejó memoria nos dejó nunca más que realmente queremos que se cumpla y lamentablemente no se cumple porque todos los años faltan pibes o ayer fue Facundo pero desde que arrancó la cuarentena más de 100 pibes mató a la policía y me parece importante aclararlo Mili quería decir algo yo ayer viste mirando en el Facebook viste que acá en la CTI te suben lo que pasa y mostraron viste que habían matado a un pibe en plátanos y lo tiraron en la estación no se sabe quién o sea la puñalaron y después lo mataron y lo tiraron en la estación y le descuartizó un tren y lo que hizo la policía no quería hacer la autopsia no quería hacer nada y quería entregarle el cuerpo para que lo puedan velar esa era la opción que le daban si no le hacían la autopsia estaba todo incluido y no se sabe qué es lo que pasó al final no estaba en tanto o sea lo digo porque en el caso justo que acá lo tenemos bastante cerca ¿no? sí, sí, sí bueno tenemos un compañero un compañero digo yo compañero de la escuela donde yo trabajo un estudiante que murió también baleado por un policía una madrugada y no me importa lo que estaba haciendo el pibe no me importa si rompió la cuarentena no me importa si él estaba borracho o no estaba borracho si estaba drogado o no estaba drogado no me interesa ¿no? pero la gente empieza a a focalizarse en los aspectos que no son importantes lo mismo que cuando una piba muere ¿no? a ver de qué tamaño tenía la pollerita acá lo que tenemos que pensar es que la policía sigue actuando impunemente y se me hiela la sangre al leer ¿no? a Iván o sea decirte me da miedo y a mí también me da miedo ¿quién de ustedes no tuvo más miedo de la policía? o sea ¿quién de ustedes no tuvo miedo de la policía alguna vez? ¿no? o sea es terrible aquellos que nos tendrían que cuidar uno dice uy no sé porque si me para un policía ¿y si se le va la mano? si se le va la mano ¿no? no es lo mismo que un par un policía tiene un poder y tiene la posibilidad de hacer abuso de ese poder y peor aún después de lavarse las manos y que lo cubran Sí es malísimo básicamente así que me pareció importante hacer un pequeño mención a este caso que afecta a a todos básicamente yo creo que es algo que no lo peor que podemos hacer es silenciar estas cosas y no hablarlas y no contárselas entonces son cosas que afectan a nuestro desarrollo como sociedad no podemos permitir una sociedad o sea esto relacionado con la ESI no podemos permitir una sociedad que no deje a una mujer ser feliz y querer seguir su sueño porque tiene que mantener su casa y no podemos dejar que una sociedad en la que un policía mate un pibe por la espalda por donde sea que se le pase la mano y que quede impune esas cosas hay que cambiarlas y me parece un buen cierre relacionándolo y así podemos liberar a los pibes Sí yo antes que se vayan quería decir algo que este proyecto el proyecto de podcast va a seguir hasta fin de año la idea es que ustedes también puedan empezar a pedirnos a decirnos a nosotros cuáles son los temas que quieren tratar porque vamos a seguir con educación sexual pero no siempre vamos a estar hablando de educación sexual ahora bueno vamos a empezar con el tema de violencia institucional y queremos saber cuáles son los temas que ustedes quieren charlar así que también nos pueden ir mandando mensajitos y otra cosa que les quería avisar esto es algo más institucional también de la escuela en septiembre les va a estar llevando por curso dos trabajos porque a los profesores nos dividieron en dos equipos y van a tener dos trabajos para realizar en el mes de septiembre pero aparte de esos dos trabajos este proyecto va a seguir así que les vamos a pedir participación si bien este proyecto no va a ser en septiembre de carácter evaluatorio sí sí les pedimos que participen porque lo vamos a seguir después hasta fin de año y en mi caso yo sí voy a voy a ver quién participa lo voy a subir a mi classroom y vamos a ir trabajando yo también yo había pensado justamente como una nota de concepto que tengo yo lo que sí me gustaría pedirles que estaría buenísimo que ustedes sean los que graben los audios que empiece a haber una participación más claro que tomen la aposta sí estaría re bueno a mí me encantaría escuchar el próximo o el próximo no sé el tercero el cuarto el quinto no importa que sean todos todos los chicos de alumnos ¿no? de la escuela más que profes sería hermoso y como decíamos en un principio si lo pensamos como tipo un programa de radio no esto del podcast también debe ser algún tema que les interese tenemos que mechar en el medio no siempre es y no siempre violencia institucional no siempre contenido curricular de la escuela sino no sé ahora se me ocurre pero por ahí algo que les interese a ustedes y que tengan en la manera decir profe yo quiero hablar de este tema y voy voy a armar un escrito lo voy a leer y se lo voy a pasar para que lo pasen en el podcast bárbaro eso estaría buenísimo no sé qué piensan hacemos eso suma puntos y niñas y niñas todos suma puntos para el fin de la vida igual para el juicio final creo ¿cómo? ¿cómo mili? suma puntos o no porque es algo interesante lo que se habla claro más que nada es para refrescar un poco de la cabeza vamos allá de lo calificativo es para aprender la vida no son solo puntos claro imagínate que nosotros también aprendemos eso es la posta es una enseñanza más sí aprovechen aprovechen un montón aprovechen gente porque en cuarentena lo que nos está sacando es lo social todo bien con matemática todo bien con lengua todo bien con música pero a la escuela le está faltando lo social aparte no es que estamos hablando algo no sé de música o algo de literatura o algo de la materia que sea estamos hablando de algo que está pasando en la vida real hablando me hiciste ahí me hiciste el pie mili hablando de música literatura o geografía que está la profe 9 también ahí también pueden mandar una canción si tocan si la quieren tocar leer un cuento una poesía todo es bienvenido para meter en el podcast toda creación de ustedes la podemos la podemos meter y ya un pedido es una canción que no sea no me acuerdo ahora el nombre la canción esa de Wink que es recontralarga que dura como 10 minutos que no sea una canción de 10 minutos que es una canción corta que la podamos meter en el podcast no tengo batería se me va a apagar el teléfono en cualquier momento bueno, sí igual vamos cortando ya sí, sí ya, ya quedamos poco le mando un beso a todos y nos vemos en 15 días dale gracias por estar a los que están gracias por estar chau, chau chau, chau